¿Qué es la inscripción a los módulos o unidades curriculares de las diferentes carreras de ISEP? El trámite de inscripción se realizará en dos momentos anuales que se sostendrán cada año. Del 10 de junio al 10 de julio, para la inscripción en los módulos que se cursen durante el segundo semestre del año en curso. Del 10 de noviembre al 10 de diciembre, para la inscripción a los módulos que se dictarán durante el primer semestre del año siguiente. Por lo tanto, y salvo en el módulo introductorio, para cursar un módulo, el o la cursante deberá sí o sí inscribirse primero. El periodo de inscripción tendrá una duración de un mes. Pasado ese plazo, quien no logre inscribirse no podrá cursar. Para poder realizar este trámite es muy importante saber a qué módulos debo inscribirme. Para conocer esa información, debo ingresar a Autogestión y, una vez allí, consultar mi situación académica haciendo clic en Mi Cursada. Allí podrá ver cuáles son los módulos que ya cursó, cuáles son los módulos que faltan por cursar y cuáles son los módulos disponibles para cursar en el segundo semestre a los que podrá inscribirse. Si usted adeuda módulos, ya sea porque no los aprobó o porque no los cursó, estos aparecerán allí cuando se dicten. La inscripción a los módulos se hará a través de nuestro sistema de autogestión, ingresando con su cuenta de correo institucional y su contraseña. Sí, usted puede inscribirse para cursar un módulo pese a que éste sea correlativo a uno que está cursando. En ese caso, el sistema lo inscribirá como alumno condicional. Al aprobar el módulo que se encuentra cursando, podrá acceder a aquel en el que se inscribió. Puede cursar en simultáneo más de un módulo, en caso de que el régimen de cursado lo requiera o en caso de módulos que o no ha podido cursar o no ha aprobado. Tenga en cuenta que cada módulo implica una alta cantidad de lecturas y actividades y que además contempla la asistencia a los encuentros presenciales, que son obligatorios y que se realizan en la mayoría de los casos los días sábados. Puede ocurrir que el módulo en el que se quiere inscribir no se encuentra disponible en el Instituto de Formación Docente Asociado, tanto porque se trata de la reedición del módulo como por el cierre de aulas en algunos institutos de formación docente por no mantenerse el cupo mínimo. En ese caso, en el sistema de autogestión se le indicarán las opciones disponibles para que pueda optar en qué instituto de formación docente prefiere cursarlo. Siempre que se abra el periodo de inscripción a módulos, esta información le llegará a su cuenta de correo institucional y se publicará además en el portal web del ICEP. Recuerde que ante cualquier duda, interrogante o consulta, siempre puede comunicarse con el coordinador pedagógico institucional del Instituto de Formación Docente Asociado en el que se encuentra cursando.